Cuando Alejandro Escobar Gómez respondió orgulloso en la neurona intranquila que la fuente de las Antillas se encontraba en las Tunas, su tierra, muchos descubrieron que era nuestro paisano. Como reportera ya lo sabía y había pactado con este finalista anual del popular programa un diálogo sobre experiencias y satisfacciones de su participación en el espacio. Sus respuestas aquí están. Realmente la experiencia ha sido única y gratificante y sobre todo va a ser inigualable. Por la camaradería que se vivió, la calidez familiar con que te reciben las personas encargadas de la realización del programa, Baudilio, Gustavo Fernández Larrea, el director. Y la demás realmente es un ambiente muy, 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 muy familiar. Y con respecto a la preparación, realmente es una preparación empírica de cultura general integral porque en la neurona intranquila no te dan ningún tipo de guión para tu prepararte, ningún panfleto ni nada está preconcebido. Tú llegas ahí solamente con tus conocimientos, tú vas a divertirte de ganar y realmente lo que se impone es eso, el que tenga más agilidad mental realmente es el que logra enfatizar por dónde viene el objetivo del programa. Entrevistó Anibis Labarta para LTV Noticias.